La caída del peso colombiano sufrió su nivel más bajo a finales de octubre e inicios de noviembre, al cotizarse en 5 mil pesos por un dólar, incrementando la fuga de divisas, pero con una particularidad. Están utilizando más la tarjeta que el cambio de la moneda aquí en Rumichaca. Pues por el tipo de cambio, el alza del dólar, la devaluación del peso colombiano con respecto al dólar. Sí, la gente pasa nomás, no utilizan nuestros servicios. Antes el cambio era masivo. Sí, los ecuatorianos por la cuestión del cambio, del alza del dólar, están utilizando más la tarjeta que el cambio de la moneda aquí en Rumichaca. Eso lo constatan diariamente los más de 400 cambistas de moneda que laboran tanto en Tulcán como en Ipiales. La gente ecuatoriana no cambia, solo hace un utilizo de tarjeta, pero ellos no saben que con la tarjeta ya ahorita les están menorando el precio, les están cogiendo a menos precio, como que les sale a 4 mil 300 nomás, algo así, con tarjeta. Ellos no saben lo que les va, pues. Claro, antes era mejor, pues el efectivo era mejor para ellos, pero ahora dicen que con el problema que hubo que se subió a 5 mil 115, eso fue, entonces utilizaban, se fueron puras tarjetas, y aquí nosotros nos perjudica, alguno que otro nos cambia 10, 20 dólares máximo, dicen para nomás del peaje o a veces dicen para nomás del parqueadero. Sí, la verdad, pues ahorita estamos así, normal, no cambia la gente ecuatoriana, no cambia, solo hace un utilizo de tarjeta. El uso de tarjetas es preferido para las diferentes actividades económicas que los ecuatorianos realizan en el vecino país, desconociendo en muchos casos el costo adicional que ello significa. Bueno, las cuentas, allá el cambio de divisa de país a país, ya les cobran ese voucher, y vienen a precio oficial, aquí simplemente cambian 20 dólares, 10 dólares para nomás del peaje, y restaban todo con tarjeta. Pues sí, siempre ha quedado duro porque ya no cambian aquí, ya, todos ellos vienen con tarjeta, manejan tarjeta. Aquí en la zona de frontera vemos más de unos 200 cambistas, lado ecuatoriano y lado colombiano también. Bien, ¿qué desconocen es el cobro del voucher? Ellos piensan que con tarjeta les va a salir a precio oficial, y es mentira, desconocen el precio del voucher a la hora de estar, ¿cómo le digo?, ya de ellos, ya les cobran ese voucher. Además, la inestabilidad y variación constante de la moneda colombiana ponen en riesgo las inversiones de los cambistas, que dependen de la cotización internacional de la moneda. Esto nos afecta bastante, no es que nosotros vendimos a un precio, y cuando vamos a comprar ya nos toca perder, o a veces comprar lo mismo, a veces no hacemos nada, estamos trabajando a pérdida. Claro, eso es lo que nos afecta bastante, en especial a los que manejamos los pesos, los que manejan y tienen dólares, pues van, como es, mejorando sus ingresos económicos. Aquí en la ciudad de Tulcán, de nuestro gremio son 90 personas, pero aparte de eso hay dos, tres asociaciones más. Más o menos, le puedo decir que hay como unos 200 personas que se dedican al cambio de moneda. Son cientos de familias que dependen de esta actividad por años, testigos de la variación de la moneda de los dos países, y también de sus ingresos personales. Pues no, no hay movimiento, no hay trabajo, y poco movimiento, eso de 5 dólares, 10 dólares, y quieren a precio oficial, entonces es difícil. Claro, ellos desconocen porque dicen, no, si está a 5 mil, dicen, la otra semana estuvo a 5 mil, no está a 5 mil, ¿cómo me paga tanto? Nos está robando, no es un robo, acá es un precio, acá en la calle es un precio, el otro es otro precio. No, muy poco, muy mínimo, mínimo, los que cambian, cambian 100 dólares, los que cambian bastante, los demás son 20 dólares, 10 dólares, 5 dólares para el peaje, no cambian más. Pese a la cantidad de ecuatorianos que cruzan diariamente a Colombia, cada vez son menos los que hacen uso de la moneda física, para beneficiarse del aparente cambio oficial con el uso de tarjeta. Eso es una mentira, una mentira, ellos piensan que les van a pagar al precio que está, pero no es así, el costo es elevado de las mercaderías y eso no saben, pero después en el voucher, como usted dice, le salen ahí el verdadero valor. El cambio ahora es un poquito más por temporada, pero nos disminuye por el tarjeteo, por otras cuestiones, ya no es como antes el comercio. Hay veces que se gana 20, 25, en temporada unos 30, 35 dolaritos, no más, es no más. Claro, eso se debe a que, por ejemplo, el comercio haya aumentado bastante, pero lo pagan con tarjeta, tarjeta de débito o de crédito, yo que sé, y ellos son los que recaudan, se ganan el dinero, que supuestamente era para nosotros. Desde tempranas horas y hasta el anochecer, permanecen a la espera de clientes, con el riesgo que significa manejar grandes cantidades de dinero en plena vía pública. Aquí el cambio pues ya ha amenorado bastante, el ciudadano ecuatoriano va con tarjetas, que allá les resulta mejor, lo que está el precio oficial, les rinde a ellos, a nosotros. Ya cambian la gente, muy poco, muy poco cambian. Aquí en efectivo, ahorita está 4.650, pero ellos dicen que está 4.950, 980, por allí, a lo que está el oficial, que les cambian. Entonces les rinde a ellos para compras, pero no saben el daño que se hacen ellos mismos y perjudican a nosotros, los cambistas. ¿Por qué? Porque ellos, claro, ganan así, pero les desmuchan por la fuga de divisas, así dicen. ¿Usted cuánto tiempo ya se dedica? Llevo más o menos 38 años, solo aquí en Rumichaca. ¿Y antes cómo era? ¿Así cambiaba la moneda? Más antes era lindo, se movía más la plata, en sucres a lo menos, era bueno. En dólares no, afecta también el sistema de los gobiernos que no hacen por el pobre, siempre para los ricos, no más. Es decir, ahora a ustedes apenas les alcanza para su... Para no más de cito, para no más de la papa, que en el resto para ser fortuna no hay nada.